1. Nuestra casa está en mitad del camino, que une el primer sol con el último. Nuestra negra suerte de doradas manos fue nuestro único arquitecto. 1. Imaginó, parece un puente celestial, una balanza de sol quizás, y resultó una casa. 2. Desde entonces surgen espectros en el camino, y seres peligrosos y altisonantes, y comerciantes de sol. 3. Desaparecen las casas hermosas en la lucha entre cielo y tierra, en el rechinar de la oscuridad, en el grito de socorro de la luz, en el pataleo de los cascos sobre el techo. 3. Cada tanto, el cielo se separa de la tierra, la casa aparece de nuevo en mitad del camino, aparece hermosa, así como un puente celestial, como una balanza de sol. 4. El camino sigue ocupado en sus cosas, une el primer sol con el último. 5. Solo los vientos, que sirven en torno a la casa, dispersan el hedor de los cuernos ardidos. 5. Vasco Popa fue un poeta que nació el 29 de junio de 1922 en Grévenac, y falleció el 5 de enero de 1991 en Belgrado, Serbia. 6. Estudió en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Belgrado, y continuó con sus estudios en Bucarest y Viena. 7. Al terminar sus estudios y con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, Vasco se une al ejército, pero después es encerrado por el ejército alemán en el campo de concentración de Bekerec. 8. Terminada la guerra, publica sus poemas en una revista rumana, y obtiene premios como el Premio Branco de 1954, y el Premio de Estado de Austria en 1967. 9. Inaugura una librería llamada Free Libers, y en el cual pone a la venta su trabajo, además de otros textos y postales. 10. Desafortunadamente, en 1991 fallece, pero deja un legado siendo uno de los poetas más reconocidos en toda Europa. Algunas de sus obras, Corteza, El campo sin sueño, El país de pie, entre otros. Espero que les haya gustado el video de hoy. Regálenme un pulgar arriba, suscríbanse a mi canal, y activen la campanita para notificarles que subí un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo.